La idea era, como lo habíamos propuesto en campaña, es trabajar todos juntos, hacer un solo Día del Niño, como corresponde, porque los chicos de Veradegú son todos, no están divididos, y la idea es terminar con esta división que nos hace mal a todos. En conjunto con UATRE pudimos llevar adelante el festejo del Día del Niño, convocamos a todas las instituciones del pueblo a colaborar, participaron padres, madres, aportando tortas, haciendo el chocolate, y bueno, hemos recibido muchas felicitaciones. El espectáculo que trajimos fue el de Tito y Pelusa. Antes de que el espectáculo se lleve a cabo, bueno, medio en broma, medio en serio, nos hacían chistes de que ya estaban de vuelta, que venían los jubilados, pero la verdad que la gente quedó muy conforme, porque brindaron un show muy entretenido, más de una hora cuarenta, muy llevadero, y la gente quedó muy conforme, yo también quedé muy conforme. Estos señores son profesionales. Hacía mucho tiempo que Veradegú no tenía un espectáculo de esta categoría. Gracias por ver el video.